San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció lo malo y al enemigo lo venso yo Óyeme papá Beliés, yo lo llamo a trabajar, tengo la misericordia del gran poder de Dios San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció lo malo y al enemigo lo venso yo Óyeme papá Beliés, yo me amenazé a pie, ay que ya llegó la hora, ay vamos a trabajar San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció lo malo y el enemigo lo venció yo. San Miguel, San Miguel, San Miguel, ay yo lo llamaré, ay quítame lo malo de la cabeza hasta los pies. San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció lo malo y el enemigo lo venció yo. Jefe de la división, oye padre San Miguel, ay quítame lo malo de la cabeza hasta los pies. San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció lo malo y el enemigo lo venció yo. San Miguel Quítame lo malo San Miguel San Miguel Dame tu espada pa' vencer Oye lo bien San Miguel San Miguel Dame tu espada pa' vencer Oye San Miguel Dame tu espada pa' vencer Oye lo bien San Miguel Dame tu espada pa' vencer Oye San Miguel San Miguel Dame tu espada pa' vencer Oye lo bien San Miguel Ay San Miguel, ay San Miguel. Dame tu espada pa vencer. Dame la mano, pa' vencer Dame tu espada, pa' vencer Dame tu espada, pa' vencer Dame la mano, pa' vencer Dame la cabeza hasta los pies Dame lo malo, pa' vencer Dame lo malo, pa' Miguel Dame lo malo, pa' Miguel Ay, San Miguel lo estoy llamando Efe de la división Que vence la batalla Ya viene mi golpe Ay, dame la mano, San Miguel Dame la mano, San Miguel Ay, dame la mano, San Miguel Dame la mano, San Miguel Ay, dame la mano, ay, San Miguel Ay, dame la mano, San Miguel Dame la mano, San Miguel Anaisa con Belier, hey, 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 hey Anaisa con Belier Ana Issa Comvelie oy Ana Issa Comvelie Anaísa con Belie Oye Anaísa con Belie Anaísa con Belie Yeah 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 Anaísa con Belie Anaísa con Belie